Vamos con las internacionales ¡Del espectáculo! Tremendo galletón le di en a Joel ¿A Joel del dúo Joel y Randy? Ese mismo, sí Ay tú sí, un brollo con la marra de su hijo Un galletón telefona En un parqueo, chequeen los teléfonos ¿Y cómo con el celular? Le damos ¡César Sasto, pa! Vamos a hacer una foto, papi Muy bien Hombre, qué lindo, papi, nos vemos Qué cosita más bella, amor Mira, qué cosita, ve, mira, ve ¿Ves? ¿No quieres? Otra foto, ve, otra foto Otra foto, ven, no Sale mejor ahora, ahora, nos vemos bien ¡Cada! ¡Toma! ¡El diablo! ¡Me lo mató! Hay un bochichén en ese carro ¡Ay! 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 Tú no viste el carajito que escogió la paleta ¡Mira un buen partido, sinvergüenza! ¿El carajito? ¿No lo vi? ¡Ah, el hijo! La paleta, la paleta, la paleta ¿Sabes qué pasa? Esa es la exesposa del cantante Joel Ajá Creo que ella había interpuesto una demanda en su contra Por violencia de género Y por falta de pruebas, no había prosperado Ok Ella estaba caminando por las calles de la ira De la rabia Cacheteando las banquetas Cacheteando las banquetas Pero dura Mala de la desolación Fije que quiere tomarse un selfie Le da madre de telefonazo en el rojo Exacto Y aparentemente se iba de viaje Le tocaba irse con el niño Pero el niño no quería irse con ella En el momento que está la triple Que entre los dos Él agarra la maleta Y la entra En el carro de Joey Ah, en el carro de Joey Yo no encontré el video completo ¡Ay, hija! O sea que el bochinche es por el hijo Sí, por el hijo El bochinche está muy feo Es por el hijo Ella incluso dijo que si él la hubiese demandado a ella Como él es rico y famoso Entonces la demanda allí se hubiese prosperado Y ella estuviese presa Pero ella fue la que le voló Sí Ahora, esto es violencia de género también Pero es que la violencia de género Claro, sí Es el coso del oído con el celular Es la mala palabra del oído Sí Y esos golpes con el teléfono duelen ¿Oíste? Aturde Sí Eso te aturde Es que es loco Y ese quedó con el teléfono No, ella lo tiró Ella lo tiró Ella lo tiró de la guagua Y él lo fue y lo recogió Él recogió el celular Los partidos Señores, los celulares Los celulares son para comunicar Seguimos con los boricuas Seguimos con los boricuas Seguimos con los boricuas Y es que recientemente Estuvo en la Semana Santa En la República Dominicana Un humorista boricua Remo Garrieta Quien denuncia Que fue robado Atracado En una villa En casa de campo Ese trabajaba Estaba gigante Ay, sí Sí, se disfrazaba de doña Yo lo recuerdo Bueno, él dijo Escucha, mira Cuando llegó a Puerto Rico Él fue al concierto De, ¿cómo se llama? De Wisin y Yandel Cuando terminó el concierto Se fue a dar pelo con su mujer Llegó a la habitación Como a las 3 de la mañana A la villa Ok, parece que se venía meando Entró al baño Y la mujer siguió derecho A la habitación Cuando él salió del baño Se encuentra la mujer Encañonada Tres tigres Vestidos de negro Tienen a la mujer Se colaron tres del público O estaban en otra villa Se colaron O estaban en otra villa También es posible Esto es muy delicado Para nadie es un secreto Que es uno de los complejos Más lujosos Que tiene la República Y más protegido Es muy raro Tú escuchar Situaciones como esta Pero han pasado Y han secuestrado Muchas personas Ahí mismo en Casa de Campo ¿Cómo es que se llama él? ¿Cómo es que se llama él? Raymond Raymond Arrieta El pobre dijo Que se despidió del esposo Que la abrazó En una esquinita Porque pensó Que eran los finales Ay, tú Ay, no Sí Aquí estoy viendo, sí La pesadilla en el cuarto Duró cerca de 15 minutos En los que le robaron Celulares Prendas de irena De efectivo Y unos tenis Que pertenecían al hijo Mira, ¿y qué respuesta Le dio Casa de Campo A él por eso? Ahora Se fue huyendo, hija Se devolvió para el hijo Pero Casa de Campo Tiene que responder por eso Claro, esto es de investigación Casa de Campo Hay muchas cámaras Hay muchos circuitos cerrados Que ellos tienen que manejar Él hace la denuncia Llegando a Puerto Rico También yo José Ángel Morbán He querido pensar mal Porque también Ahora Están invirtiendo mucho dinero Para Como destino Turístico A Puerto Rico Y no sé si es una campaña rara Yo te voy a decir una cosa Escucha, escucha Salieron por la puerta principal Muy contenta Muy contenta De disonantes Tiraron los celulares Y por lo menos Los pudieron recuperar Acerca Eran brutos Los ladrones Esto es Peje Maruca No, brutos no Peje Maruca Brutos no Si se roban los celulares Por ahí es donde los persiguen Es que yo no entiendo Es que para tú Entrar a Casa de Campo Hay una seguridad Que te preguntan Es una serie de requisitos En Casa de Campo Hay seguridad Para lo que a ellos Les da la gana Porque pasan Muchas cosas malas También allí Claro que sí Tiene su debilidad De Casa de Campo Por supuesto que lo tiene Vamos a una pausa Y volvemos Es muy extraño